sí, ahora sí estamos grabando hace rato se me colgó el internet por eso empecé de nuevo y de paso me di cuenta de algo vamos a explicar nuevamente cómo calculamos las probabilidades en este caso tenemos un cuadro que refleja los datos de una encuesta en la encuesta se han tomado los datos de los encuestados valor de redundancia donde se registró su sexo y la carrera que ellos estudian entonces vamos a calcular primero la probabilidad de que una persona estudie ingeniería obviamente una persona de los encuestados para ello necesito conocer cuántas personas estudian ingeniería ¿listo? el total de personas que estudian ingeniería pueden observarlo en esta columna son 50 hombres y 30 mujeres lo cual nos da un total de 80 un total de 80 personas que estudian ingeniería del total de las personas este cálculo lo habíamos hecho previo igual aquí nos daba también 80 y aquí nos daba 65 el total era 225 si no me equivoco entonces la probabilidad es de que hay 80 que estudian ingeniería número de los 225 ¿no? número del total de personas que es 225 esto lo habíamos reducido a 16 si no me equivoco y 45 ¿cuánto daba eso? 16 dividido entre 45 35 35% ¿no? ahora aquí es donde tenemos que observar lo siguiente ¿cuánto es el total de personas que estudian administración sin importar el sexo? son un total de 65 ¿no? ¿cuántas personas hay en total? 225 esto se reduce a 1345 ¿cuánto daba esto? 288 ¿no? 288 periódico un 29% ahora acá es donde nosotros bueno habíamos visto lo de las intersecciones ¿no? su compañero decía que por qué no era el producto sencillo porque aquí sí existe una intersección entre las carreras y el sexo de los estudiantes ¿no? un momento por qué no era el producto y el producto de los estudiantes ¿no? Gracias. Gracias. Nos pide la probabilidad de que una persona el total de 225 sea primero de sexo masculino y que también estudie ingeniería. Aquí fue donde tuve el error. Siempre vamos a calcular con este total porque nos estamos refiriendo al total de encuestados. ¿Listo? Donde sí podemos observar es en lo siguiente. ¿Dónde están las personas que estudian ingeniería y son del sexo masculino? Habíamos identificado a 50 personas, ¿no? Estas 50 personas son exactamente las personas que estudian ingeniería y que son del sexo masculino. Entonces, los que cumplen con esa condición son 55. Hay 55 personas, perdón, 50. Hay 50 personas que estudian ingeniería y también son del sexo masculino. Del total, recuerden que la probabilidad se calcula dividiendo por el total de los encuestados, ¿no? Entonces, si la pregunta es cuál es la probabilidad de que al escoger una persona de entre los encuestados, esta sea de sexo masculino y de ingeniería, sería 50 sobre 225. Bueno, aquí fue donde yo estuve un error. Esto sería 10 entre 45. Dividiéndolo de nuevo, sería 2. A ver, 50 dividido. 225. Vamos a dejarnos esto así. 50 dividido entre 225. 225. 0,222 periódico, eso es un 22%. Ahora sí, ¿ya? Cuando estamos calculando la probabilidad, siempre hay que tomar el total de los datos que tenemos. En este caso, el total de las personas, ¿no? Son 225, por lo cual, la probabilidad de que una persona del total, obviamente, sea de sexo masculino y estudia ingeniería, es de 50 sobre 225, que es un 22%. De igual forma, acá, hay que corregir esto de aquí. Necesito conocer el total de personas, ya lo conozco, son 225. Y cuántas son femeninos y estudian medicina, de sexo femenino y que estudian medicina. Me fijo en la tabla y tendríamos acá, este de aquí, ¿no? Femenino y medicina es 45. ¿Cuánto da eso de ahí? ¿Cuánto da eso de ahí? Ahí hay ese 20% de probabilidad. Bien. Entonces, ahora sí, pasamos a esto que era la probabilidad condicional. La probabilidad de que, al seleccionar de forma aleatoria una persona de sexo masculino, estudie medicina. Aquí fue donde confundí el hecho de la intersección con la condicional. Y ahorita les explico por qué. A ver, acá entonces, la fórmula sigue siendo la misma. Es la intersección. Estudia medicina y es masculino. Y acá, abajo, que es masculino. Esto es igual. Sería así. ¿Cuántas personas hay que estudian medicina y son del sexo masculino? Revisamos acá. Medicina y masculino. 35. Ya. Son 35. Del total de 225. Siempre con el total. ¿Ya? Y acá, los masculinos. ¿Cuántos masculinos hay? 35, 50, 35. ¿Cuánto era? 120, ¿no? Aquí sí. 120 estudiantes de 225 dicen que son masculinos. Masculinos, ¿no? Y esa es su probabilidad. Ahora sí. Hacen las operaciones. Y vamos a tener. 35 por 225. Y 120 por 225. Así y así. Simplifican. Aquí la quinta es 7. La quinta es 24. Un momento. ¿Cuánto es eso? 7 de 24. 29.16, ¿no? Exactamente. 29. 0,29. 17, podrías. 29%. Y la probabilidad de que al seleccionar de forma aleatoria. Una persona que estudia administración. Sea del sexo femenino. Y aquí fue donde. Detecté mi error al ser un valor muy alto. Que sea femenina. Y que sea de administración. Y que sea de administración. Así. Arriba la probabilidad sería. Femeninos y de administración. Son 30. Ya. Tenemos 30 acá. 30. 30. 30. Hay un total de 30 estudiantes femeninas y de administración. De 225. Obviamente. Y cuántos estudiantes de administración hay. Serían 65, ¿no? 65 estudiantes. De los 225. No se olviden que es sobre el total. Y aquí fue. Donde salió un valor muy alto y no cuadraba. Era 30 por 225. Y 65 por 225. Quinta es 6. La quinta es 13. 6 de 13 es. ¿Cuánto? 0.46. 15. 46%. ¿Ya? Entonces. Cuando hablamos de la. Probabilidad condicional. Probabilidad de que ocurra A. Dado que ocurre B. Es. Probabilidad de la intersección. Sobre. La probabilidad. Del segundo. ¿Listo? Eso es. Este primer ejercicio. ¿Alguna. Consulta? Todo claro. Todo claro. Se los voy a. Detallar igual. Después. Para que. Lo suba al grupo. Y lo tenga en el PDF. Y vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio. Es. Más. Intuitivo. Aquí si vamos a utilizar el teorema de Bayes. ¿Ya? Dice lo siguiente. ¿No? Tenemos dos líneas de producción. De una misma pieza. La línea 1. Produce. Mil unidades. De las cuales. Cien. Tienen defectos. La línea 2. Produce. Dos mil unidades. Pero. De las cuales. Ciento cincuenta. Tienen defectos. Seleccionamos una pieza defectuosa del stock. Ahí está la condición. Ya hemos seleccionado una pieza defectuosa. Inciso A. ¿Qué probabilidad hay. De que haya venido. De la línea. De producción. Uno. ¿Qué probabilidad. Hay. De que. Haya venido. De la línea 2. Las clases con el ingenio son normales. Por su caso. Voy a tratar de terminar. Lo que sea la mitad. Hasta. Antes de las 7. Igual va a estar grabado. Y ya después de su clase. Nos conectamos. Bien. Entonces. Tenemos dos líneas. Ya. Esta es. La línea 1. Y la línea 2. Para la producción. ¿De acuerdo? Línea 1 y línea 2. Para la producción. ¿Ya? Aquí. Y aquí. Entonces. Pregunta. De acá. ¿Cuántos. ¿Cuántas unidades. Se producen. O se produjeron. La línea 1. Produce. Dice. La línea 2. Produce. ¿Cuánto? 2.000. Entonces. Aquí. Si yo le dijera. Lo siguiente. ¿Cuál es. La probabilidad. De que. El producto. Que me ha tocado. Venga. De la línea 1. O. La otra pregunta. Podría ser. ¿Cuál es la probabilidad. De que. El producto. Que se tiene. Venga. De la línea 2. A ver. Hay un total. De cuánto. Tres mil. Productos. ¿No? Entonces. La probabilidad. De que este. Haya sido. Producido. En la línea 1. ¿Cuál es? ¿Cuántos se producen. En la línea 1? Un total de mil. 2.000. Sobre. Los 3.000. ¿No? Ok. Y acá. ¿Cuál es? La probabilidad. De que. Ese producto. Haya venido. De. La línea 2. Sabemos que se producen. La razón de 2.000. El total. ¿No? Esa es. La condición. O mejor dicho. Esas son sus probabilidades. Para esta primera. Y para esta segunda. Ahora. Me dice lo siguiente. La línea 1. Tiene. Cuánto porcentaje. De defecto. Que sea defectuoso. Es decir. Si ya se produce. En la línea 1. Puede que sea defectuoso. O puede que sea. No. Defectuoso. Ya. Aquí. Y aquí. ¿Qué dice? La línea 1. Produce. Mil unidades. De las cuales. Cien. Tienen defectos. Entonces. ¿Cuál es la probabilidad. Que sea defectuoso. ¿No? Dado que. Proviene de la línea 1. A ver. Los leo. Lo tenemos ahí. En el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad. De que sea defectuoso. Sabiendo que el producto. Está. Seleccionado. Entre la línea 1. Esto es a razón de 100. De cada 1.000. ¿No? Ya. Exacto. Y acá. Defectuoso. No defectuoso. ¿Cuántos defectuosos hay aquí? 150. De cada cuánto. Por cada 2.000. ¿No? Y eso vendría a ser. La probabilidad. De. Que el producto. Sea defectuoso. Dado que. Viene de la línea 2. Y la línea 2. Produce. 150. Productos defectuosos. De 2.000. Esa es. Su producción. Entonces. Acá. El planteamiento. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a escribir acá. ¿De qué? Dado que. El artículo. Es defectuoso. ¿Ya? Ya yo sé que el artículo es defectuoso. Este venga. De la línea. 1. ¿Ya? Y eso es. Lo siguiente. El teorema de Bayes. Justamente. Es el que nos permite hacer. El siguiente análisis. Vendría a ser. Lo siguiente. La probabilidad. De que. El artículo defectuoso. Haya sido seleccionado. Entre la línea 1. Por. La línea. 1. Probabilidad de la línea 1. Y abajo. Sería. El mismo valor. El mismo valor. más ¿de dónde más pueden venir los productos defectuosos? pueden venir de acá esas son las dos opciones el producto defectuoso sea de la línea 1 o que el producto defectuoso sea de la línea 2 entonces acá será producto defectuoso dado que viene de la línea 2 por probabilidad de L2 entonces esto sería así probabilidad de que al haberse seleccionado una pieza defectuosa esta provenga de la línea 1 sería que la pieza sea de la línea 1 y es defectuosa esto nos da ¿cuánto es? 100 sobre 1 sobre 10 sería 1 sobre 10 ahí 1 sobre 10 por la probabilidad de que el producto haya sido fabricado en la línea 1 sería 1 de 3 abajo lo mismo también 1 sobre 10 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 la otra opción donde hay defectuosos sería P de que sea defectuoso en la línea 2 por L2 y acá tenemos 15 de 200 ¿cuánto es 15 de 200? 3 sobre 20 creo que es ¿no? 5 40 quinta parte es 3 la quinta parte sería 3 de 40 y 2 de cada 3 se fabrican ahí entonces si multiplican todo eso nos va a quedar uno 30 uno 30 uno 30 más uno 20 esto sería uno 30 uno 60 si así y así ¿no? 30 por 20 podría ser entre 30 y 20 60 60 entre 30 sería 2 más 3 ahí 1 sobre 30 5 sobre 60 sería esa esa la probabilidad ¿cuánto sale eso? a ver pueden hacer la operación si no sino en la 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 y 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 12 igual dos quintos entre dos quintos 40% ¿no? entonces ¿cuál es la probabilidad de que ese producto defectuoso haya sido producido en la primera línea? sería 40% ¿no? ¿cuál creen ustedes entonces que es la probabilidad de que venga de la segunda línea sabiendo que no hay más líneas de producción? a ver si hay un 40% de que venga de la línea 1 y solamente hay dos líneas ¿cuál es la probabilidad de que venga de la segunda línea? obviamente el complemento ¿no? que sería 60% ¿no? inciso B inciso A bien vamos a quedar acá para que puedan llegar tranquilos a clase o si están en clase puedan atender tranquilos también en la noche vamos a continuar resolviendo otros ejercicios más ¿de acuerdo? básicamente tenemos la mitad del práctico o del modelo resuelto ¿no? bien antes de finalizar alguna pregunta en la noche a partir de las 10 para que les dé tiempo a llegar a sus casas igual ¿ya? ¿cuántas preguntas son sobre el examen ejecutado? de este examen bueno en realidad no es un examen me pidió que les enseñe el modelo yo creo que va a escoger tres nomás porque vamos uno y dos el total son cinco preguntas ¿no? pero vos ahorita de modelo solo tenés un modelo ¿no? para enseñarnos ¿ya crees? sí, sí me encargo este modelo que les enseñé yo creo que va a cambiar algunas preguntas ¿el ingeniero mismo te encargo de ese modelo? sí, sí ah ya se te acabe va a ser casi lo mismo solo que va a cambiar los datos es lo más probable ya se los voy a enviar de bien lo completo ya ya fue ¿listo? ¿la continuación de qué hora que era más o menos va a ser? a las 10 de la noche los tres ejercicios que quedan son uno dos son de binomial una distribución binomial que es solo aplicar el la tabla la tabla o hacer los cálculos como vamos a explicar y este de aquí que es similar al anterior solo que ahora es un árbol de tres de tres ramas ya no serían dos ramas ¿no? vamos a vamos a revisar ¿listo? está bien que sea hoy a las 10 y media no sé si se puede claro claro está bien ya los espero entonces en la noche para que puedan repasarlo mañana todo el día igual está grabado ¿listo? ya ya el pdf no te olvides de pasarlo por favor ok bueno con esto concluimos entonces no te olvides